5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Primera sangre Un enemigo ha sido asesinado Gacha de asesinatos Un enemigo ha sido asesinado Si puedes predecir los movimientos del enemigo No serás derrotado Un verdadero guerrero nunca se mueva el fuego Me he asesinado Ha sido asesinado De vuelta al mar Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Un buen ejército debe ser flexible Como el agua Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble Mi reputación se basa en mi valentía y lealtad Deber, honor y patria Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Mantente leal Mantente humilde Nuestra victoria será decisiva Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Finalizado Racha de asesinatos Voy a donde me lleve el viento Un enemigo ha sido asesinado Mantente leal, mantente bien Un buen ejército de deserflexión Como el agua ¡Mueva el fuego! Has asesinado a un enemigo ¡Mega asesinato! Si puedes predecir los movimientos del enemigo No serás derrotado Un enemigo ha sido asesinado Nuestra victoria será decisiva Deber, honor, y patria Racha de asesinatos ¡Inparable! Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Ha sido asesinado Asesinato doble Finalizado Asesinato doble Asesinato doble enemigo Voy a donde me lleve el viento Mi reputación Mi reputación Mi reputación Mi reputación Asesinato doble enemigo ¡Ataquen! ¡Fuego es fuego! Un verdadero guerrero nunca se echa atrás en una pelea Un enemigo ha sido asesinado Solo enfrentando al enemigo Uno puede conocer su verdadero yo Un buen ejército debe ser flexible Como el agua Voy a donde me lleve el viento Racha de asesinato Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Si puedes predecir los movimientos del enemigo No serás derrotado ¡Lueva el fuego! Nuestra victoria será decisiva ¡Lueva el fuego! Mi reputación Mi reputación se basa en la alegría Y lealtad Tu equipo Destinó una torre ¡Imparable! Un verdadero guerrero Nunca se echa atrás en una pelea Deber, honor, y paz Un verdadero guerrero nunca se echa atrás en una pelea ¡Lueva el fuego! ¡Chacharte asesinato! ¡Chacharte asesinato! Nuestra victoria será decisiva Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Asesinado Solo enfrentando al enemigo Uno puede conocer su verdadero yo Un buen ejército debe ser flexible ¡Fueba el fuego! ¡Fueba el fuego! Asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Voy a donde me lleve el viento ¡Fueba el fuego! Si puedes predecir los movimientos del enemigo No serás derrotado ¿No? Si puedes ver el fuego ¡Fueba el fuego! ¡Fueba el fuego! ¿Suscríbete al fuego? ¿Se va aLEY? ¡Fueba el fuego! ¡No! ¡Fueba el fuego! ¡Fueba el fuego! ¡Fueba el fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!